¿Qué pasa familia? Estamos aquí en el directo del sitio morado y hoy os voy a enseñar un cacharrito que me he comprado. Una cosa que me parece súper curiosa y va muy bien para acelerar vuestro método de trabajo si lo tienes. Sobre todo es para ir más rápido. No os lo recomiendo porque creéis que os va a enseñar a mezclar o que vais a mejorar en vuestra mezcla. Es un out, es para si te sobra el dinero, quieres ir un poco más rápido. ¿Vale? Ya está. Lo que yo os recomiendo es que no compréis estos. Escuchadme. No compréis estos. Tiene que ser este. Y si no, no cojáis ninguno. ¿Por qué? Porque los otros valen casi lo mismo que este y tienen la mitad de botones. Y os puedo asegurar que os compraréis el otro y os arrepentiréis. Yo me compré el grande y dije menos mal que no me compré uno de los pequeños. Entonces yo os recomiendo este. No compréis los otros. Si no llega la pasta no lo compréis. Esto es una gilipollece. Esto es una herramienta freaky. ¿Vale? No lo compréis. Vale, entonces ¿qué es esto? Bueno, esto es un cacharro que tiene su propio software, pero además lo tengo conectado con otro software diferente. Hay una cosa que se llama Sunflow que ya tiene todas las macros hechas y es muy fácil de configurar. Entonces la gracia es que este que es gratis. Para los de Pro Tools es gratis. Para los otros no. Entonces la gracia es combinar ese, el controlador este de los botoncitos con este software. ¿Vale? Y os voy a enseñar cómo lo tengo yo y veréis cómo mola. Pero esto no te va a enseñar a mezclar. Esto me han dicho que lo usa la gente de los youtubers y todo eso. Y yo no tengo nada puesto. Solo tengo puesto encender y apagar lo ves y ya está. No tengo tiempo de ponerme a trastear mierdas. Y además ya habéis visto que mis directos son super chapuceros. ¿Qué es lo que hace esto? Pues te asigna macros para que en un solo botón puedas configurar un montón de cosas. Por ejemplo, yo tengo abrir los programas y cerrar los programas. Pero luego cuando me meto en Pro Tools, por ejemplo, pues tengo ya todas estas macros hechas y luego los plugins que uso. Entonces fijaos, es una maravilla. Ahora lo veréis. Ahora veréis las cosas que hago. Tengo cosas de velocidad. Cambiar de vista de mezclador, mezcla estrecha, sesión, la configuración de iOS por si tengo que modificar alguna cosa o me mandan un proyecto y tengo que cargar iOS encima, lo que sea. Audio Switch que yo uso para editar. Una fricada que ahora os enseñaré, que me he inventado, para tener control de la referencia en un botón. El Play y el Rec para cambiar las automatizaciones, crear la pista de click, poner las marcas y las marcas. Además de que lo tengo en la Artist Control, pero bueno. Y luego los plugins que uso. Todo esto lo estoy explicando porque me han preguntado ¿Has probado el plugin de no sé qué? Estos son los únicos plugins que uso yo. Las canciones que escucháis mías de Quevedo, de Psycho, de Lola Indigo, de no sé qué, de no sé cuánto, llevan solo estos plugins. Solo tengo 12.000 o 15.000 euros en plugins, pero los tengo porque tengo a abrir proyectos de gente. Pero yo uso 4 plugins, ¿vale? Y por eso os voy a explicar esto. Porque he pensado, ojo, pues mira, les voy a enseñar los plugins que uso respondiéndole porque me estaba preguntando que si había probado un plugin o otro. Yo no uso casi plugins. Y ya de paso pues enseño esto. Entonces os voy a enseñar un poquito cómo funciona esta mandanga, ¿vale? Estamos aquí antes haciendo una masterclass de escuchar los tipos de saturación y dónde van bien unos, dónde van bien otros, cómo hacerlo en el bombo, en la bajo, en la guitarra, en la voz, en lo sé qué, no sé cuánto. Yo tengo aquí mi Stream Deck, puedo por ejemplo cambiar entre el editor y el mixer, ¿vale? Si tengo un montón de pistas, pues puedo hacer la mezcla estrecha directamente. Ya está, súper sencillo. Si todo esto lo mando, imaginaos que tengo mi proyecto. Ok, vale, pues yo puedo estar escuchando mi mezcla y como ya sabéis, os he explicado muchas veces y lo tenéis en los vídeos de YouTube, yo cargo mi referencia en la misma pista de audio. Entonces yo cargaría aquí mi pista de audio y luego todas mis pistas son monitoreadas por esta pista. Entonces cuando yo le doy aquí, spoiler, cuando yo le doy aquí, lo que escucho es, si está puesto el verde, que es el botón de monitoreo, escucho mi mezcla. Y cuando no lo tengo puesto, escucho mi referencia sin tener que poner plugins de tercero para hacer comparativas, sacar una ventana de un plugin y mierdas, ¿no? Esto es, pues además con el Stream Deck puedo hacer esto, hacerlo con un botón. Como si tuvieras una voz y lo tuvieras configurado a diferentes salidas, pues, pero con un solo botón. Ya está, maravilloso. Luego tengo mis audio suites para hacer mis ediciones. Luego tengo la configuración del motor, los IOs y la sesión para modificar la sesión, para comprobar que esté con la ley de panorama en su sitio y aquí, cuando me lo carguen, ver qué profundidad de vídeo tengo, etc. Y luego las marcas, poder crear las marcas, entonces van creándose marcas, que las estoy mandando a tomar por el culo y saltar entre las marcas. Y luego en los plugins, los plugins que uso, están todos puestos ahí, un botón instantáneo, no tengo ni que buscarlos, ni nada. Es una fricada, esto solo aumenta la velocidad de trabajo. Me parece maravilloso para eso, para aumentar tu velocidad de trabajo, ¿vale? No porque vaya a hacer que mezcles mejor, ni nada, ¿vale? Si te lo compras por el hecho de que vas a hacer más probazo, pues no, vas a hacer más probazo. Lo único que vas a hacer es gastar dinero. Pero me va muy bien porque, por ejemplo, luego cuando tengo que hacer unos masters o algo, pues paso al RX, le digo que se abre el RX, no tengo ni que ir aquí, es que es maravilloso. Y ahora aquí dentro me meto en mis menús y aquí tengo lo que necesito. Por ejemplo, pues quiero abrir el menú de lo que sea, ¿no? Pues puedo ir abriendo, pam, 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 lo que necesite. Puedo cerrar todas las ventanas, puedo hacer el render, puedo hacer todas las cosas y luego puedo volver a cerrar el RX. ¡La hostia, brother! Luego hay una cosa chulísima y es que cuando tengo encendida toda mi consola, ¿no? Que son un Artist Control y cuatro Artist Mix, van por Eucon, ¿no? Entonces, cuando yo te conectas en Eucon, que ahora está apagado, aquí aparecen todas las consolas. Entonces, las Eucon, a diferencia de las Mac, ¿y veis que están aquí mis recalls? Están aquí, ¿no? Ahora se va a buguear porque no lo va a reconocer, porque están apagadas y tienen que estar encendidas. Pero me vengo a otro botón que ahora lo enseñaré, ¿veis? Y ahí salta directamente. Y ahora me haría el recall, sin tener que ir al menú arriba, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, son detalles y luego puedo cerrar el Eucon si quiero. Entonces, son detalles geniales. Me parece maravilloso, me parece la hostia este cacharro. Entonces, os voy a enseñar lo que tengo puesto. Tengo el RX, lanzarlo. Pensad que esto, hay muchas cosas que las he hecho yo y no tengo ni idea de informática. Perdí un sábado, un sábado entero sin trabajar, luego estuve una semana de culo. Y aquí tengo todas las opciones de... Vale, y aquí tengo todos los módulos del RX. Entonces, no tengo ni que ir a menús ni nada, lo tengo todo puesto aquí. Tengo para lanzar el Chrome, el Discord, el Sonobus para las clases, el OBS para grabar, que eso es una gilipollez. Y aquí dentro, muchas gracias. Entonces, ¿veis? Aquí tengo para cambiar de editor, mezcla estrecha, mezcla normal, motor, sesión, etc. Los audio switch, los plugins que uso. Estos son los plugins que uso. ¿Y cómo se configura esto? Lo mejor que podéis hacer es ver vídeos de Soundflow que os lo explica. Habrá muchas cosas que no podréis hacer a menos que os peguéis un montón de tiempo. Yo no tengo tiempo, perdí un sábado, no puedo perder un sábado y un domingo. Porque ya sabéis que mi vida es esta vez que he avisado de este trabajo. Entonces, si me pego un sábado y un domingo sin trabajar... Entonces, dentro de los menús de la tienda, en la tienda tienes, pues, alguien que te hace todo el trabajo. ¿No? Entonces no tienes que hacerlo tú. Lo paga y ya te va a variante. Pues tienes... Hostia, me he equivocado. Tienes uno que se llama Tetsios Plugin Loader. Yo lo que hice es, como no tengo tiempo, copiarle los scripts. Entonces aquí tiene... Bueno, estos son sus menús, pero esto no me importa. Lo que me importa son los scripts que tiene. Estos son los scripts que ha hecho él. Entonces yo lo que hice fue crear los míos con eso. Duplicando el suyo, creé los míos. Me pegué un viernes desde la que terminé de trabajar hasta la una de la mañana, que no fui capaz ni de hacerlo arrancar. Os lo juro. Y eso que estábamos yo y un par de marcianos. Y al día siguiente me pegué toda la mañana para aprender a hacer dos chorradas. Y luego me di cuenta de eso en la tienda esa cuando vi Store. Dije, anda, a ver. Y vi esto. Y entonces me puse... Lo descargué porque es gratis por lo que se ve durante un tiempo limitado o algo así. Y lo descargué. Y al descargarlo vi que podía hacer edit copy. Y digo, anda, no me jodas. Y entonces le di a edit copy, le das a edit copy. Y entonces te crea una copia. Vale. Y ahora lo que haces con la copia es... Le pones el nombre que tú quieras. Tus muertos. Tus muertos, tío. Te crea una copia y esta copia sí te la deja editar. Entonces puedes poner el nombre del plugin. Por ejemplo, imaginaos... Pelotas gigantes. La categoría del plugin se refiere a la marca del plugin. Y la marca del plugin es... Mis huevos. En vez de waves, huevos. Vale. Y entonces con esto ahora cuando lo asignas, lo mandas a Add to Deck. Puedes elegir el plugin slot donde quieres que lo ponga. Yo lo tengo puesto siempre en el primer sitio libre. ¿Vale? El plugin type y esto lo dejáis tal cual está. ¿Vale? Y entonces lo mandas al Deck. ¿Cuántos Decks tienes? Yo tengo... Uh, este. Le doy a Deck. Lo mando a Decks. Y ahora en mi Deck aparece ahí. Ahí lo tenéis. Y entonces ya lo arrastra al centro y ya está. Y con esto, pues me pude hacer todo lo que yo quise. Esto lo que hace es que no tengas que volver a tocar un menú. Para nada. Te puedes poner lo que tú quieras. Y yo, pensad que solo trabajo con Pro Tools y RX. Pero imaginaos que vosotros usáis Logic. Usáis software de edición, un Final Cut o cualquier cosa de esas que yo no uso. Pues podríais automatizaros todas las herramientas y la verdad es que me parece la hostia. Y quiero dejar claro que esto me he enterado porque un seguidor mío por Instagram creo que fue. Me pasó el enlace de un chico español que lo enseñó en un vídeo suyo de YouTube. Y me dijo, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece? Y vi un vídeo. Entonces quiero agradecer al chico este que ha subido el vídeo. Y al chaval que me escribió por Instagram para agradecérmelo porque me ha gustado mucha herramienta. Ahora mismo no sé cómo es el canal suyo ni nada. Y si lo encontraron lo pondré a agradecerle a este hombre que haya subido ese vídeo porque así me he enterado de esto. Me parece una herramienta muy chula. Y vale para todo. Yo solo lo voy a usar para mezclar. Y simplemente ya os digo que en verdad no vas a mejorar nada. No es un postureo, sobre todo no es una consola. No tiene nada que ver. La cuestión es que yo lo único que quería era eso. Dejar de meterme en menús y cosas así. Y poder cambiarlo rápido. Lo de hacer el recall genial. Pasar a RX rápido. Cerrarlo. O sea, tener todas las cosas en un momento. Porque es que ahora ya he tardado hace no sé cuánto hace, pero tengo un mes o así. No sé, algo así. Pero al tercer día ya era totalmente intuitivo. Y como siempre uso las mismas herramientas, con esas que me vale. Entonces es como si encendiera uno de mis equipos. Eso lo hiciera pan, tan. Y ya está, ya lo tengo. No tengo que buscar, no tengo que meterme en menús, no tengo que usar el ratón. Porque muchas veces que ni siquiera quiero jugar el ratón. No quiero ir ahí, picar y menú ni nada. Simplemente estoy a lo mejor configurando cualquier cosa, algo así, pam. Y le doy y ya está. Ya lo he sacado. Así que creo que es una herramienta muy chula para todos. O sea, los que han hecho esto se la han sacado muy bien. Pero ya os digo que no es una herramienta que sea para mezclar, ¿vale? O sea, no te va a mejorar tu mezcla ni nada. Solo que te va a dar un poquito más de velocidad a la hora de mezclar. Que puede ser en total de 5 minutos al día. Pero pensad que yo trabajo 7 días a la semana. Y trabajo 360 días al año. Me voy a guardar 5 por no mentir. Entonces pensad que 5 minutos al día al final acaba siendo mucho tiempo. Creo que es una muy buena herramienta. Y se me ha ocurrido enseñárosla. Y nada, espero que os haya gustado. Y seguiremos aquí en los directos del sitio en barato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!